Hola, estamos en un nuevo video para mi canal y entonces en este video estamos por abrir esta caja porque esta caja me la dieron ayer y vinieron unos hombres ¿no? y que se bajaron en los autos y dieron esta caja a unos niños ¿no? yo estaba con unos amigos y a mi amigo también la dieron acá dice felices fiestas por acá y todo eso por arriba y todo eso y por acá se puede abrir nosotros ni siquiera sabemos lo que tiene pero vamos a abrirla porque es lo que tienen lo que hagan lo vamos a probar lo vamos a probar o lo vamos a probar o lo vamos a probar los primeros que se puede ver son papitas papitas fritas papitas 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 algo de navidad típico no, no no, no, no no, no, no aquí las cosas estoy viendo ah, yo quiero esto es muy chingera que vos nunca brindaste bueno muestra la cabeza yo puedo tomar como cositas no acá para el turrón espera, un pedacito chico oh mira, no era más rico este esta, una sidra pero no la vamos a probar porque el trago no quiere déjalo acá budín no, te lo tuvo esos pan dulce este es budín lo que vieron recién era pan dulce no queda nada más ya bueno, esto es lo que hay en la caja boludo, no te comen las papajitas jeje no son para comer las papajitas boludo para ver jajaja chau 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 chau